Música Yeah, yeah Oh, yeah, 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 yeah Quivo, queso 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 Queso, queso Queso, queso Queso, queso Queso, queso Kameso angu, na kambuona chipata mkenu angu Kameso angu, na kambuona chipata mkenu angu Saka pemberai, pemberai wakari Jesua kanaka Mase mase pemberai Pemberai wakari Saka pemberai, pemberai wakari Jesua kanaka Pemberai, pemberai, pemberai Jesua kanaka Pemberai Walasimuza jirema Chikafamba na ene minana Wai doora ene minana Mzitalake, She nakatunun amu, na kambuona Mzitalake, Ganguango I Leta admamu, na kambuona Mzitalake, Dee Je The Depenguare Beberai, Jesua kanaka Beberai, Beberai, Beberai Shua Jesua kanaka Memoyose Jesua kanaka Shua Jesua kanaka Beberai, Beberai Jesua kanaka Beberai, Beberai Beberai, Beberai Beberai, Beberai Jeua, Beberai Beberai, Beberai Paso para nabenderai, pasika nabenderai Busita la que te acabo en el suor Menyeja que te caro en el suor Penderai, 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 penderai Penderai, 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 penderai La, 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 la